Mira, ahí va a ser de la luz. Hoy la puerta de Caramela desprenda a Roma y el Canela. Su marido se apresura con el canasto para la venta. Pedro vive justo enfrente y con su hijo se oye el vará. Esas vacías de barro que con cariño cruce con los años. Mientras suenan los metales de un taller cercano. Donde Paco con su hermano, aparte de su fama de afilar. Van tornando varios hierros como lo han malado. Ah, esos metidos familiares que hacían al hombre y este al trabajo. Y se trataba sabalarte entre los padres, sus hijos y hermanos. No hacían falta más computadoras, un cuadernillo, un lápiz y una boba. Esos oficios que ellos me aprendieron y enseñaron con esmero. La profesionalidad, la panas de trabajar. Con redes comerciales entre la familia. La empresa grande ha rellenado el bolsillo del empresariado. Ayer soñé una economía libre entre las casas y la tierra siendo ver, siendo ver que la trabaja.